Mi nombre es David Martínez, soy tatuador de profesión y llevo alrededor de 5 años tatuando. Básicamente siempre me gustó mucho el dibujo, el arte, no sé, nunca encontré ningún campo donde desempeñarlo bien y un día acompañé, fue como por error que acompañé a mi hermana que se hiciera un tatuaje y ahí me enamoré. En el campo del tatuaje lo que más me gusta es manejar mucho la línea, los valores de línea y el full color de por sí me gusta mucho. El neotradicional me parece que es la técnica del tatuaje en la que más me especializo. Básicamente lo que yo quiero hacer con cada tatuaje es que la gente se sienta identificada, no solamente con el trabajo que pidieron, sino que tenga algún valor artístico en cuanto a diseño, en cuanto a originalidad, en cuanto a todo un poco. En Facebook me encuentran como David Martínez, en Instagram Big Family Rayalpiso TAT2 y en TatuShop Korean Gariti.